Hola amigos pamboleros, ¿cómo están? ¿Qué? ¿Llevamos? Estamos bien a todos los barros. Siempre jalando. Bueno, la jornada 9 empezó con todo. Jaguars recibió a Santos y en 20 minutos ya habían caído 4 goles. Desafortunadamente no se mantuvo el ritmo goleador. Los de Torreón galaron 3-1 con todo y el oso de Osvaldo Sánchez. Ahora sí le brincó la trucha. Cuartos de cancha y cerca de él está Calderón. Buena pelota, atención Hércules la roba. ¡Hércules! ¡Gol! Entre Esqueda y el guardameta y se concretaba el 1-0. Sin embargo Jaguars tuvo fortuna. ¿Ve usted qué gol se come Osvaldo Sánchez? Reacciona muy como en cámara lenta. Al final de cuentas es el hombre que termina. Tiene Oribe, la va a prender recorte de Oribe. ¡Gol de Oribe! Ya vengo Hércules. Se va a llevar a Leighton. Hércules se viene el tercero. ¡Hércules gol! El clásico joven no fue otra cosa que una lección de fútbol. Mis águilas bailaron al Cruz Azul que no pudo hacer nada para detener a Benítez. Se ve que tú también estás en la nómina. Los resultados son los resultados. ¿Verdad que sí? Bueno, los celestes se llevaron un 3-0. Y esta máquina se hunde cada día más. Se estén dando las cosas para cobraros maldito el servicio completamente solo gol de la América. Segundo gol. Y vean a Chucho. Ya se animó. ¡Chucho! ¡Ensurda gol! Duro viene Rubens. Levanta. ¡Chucho! ¡Corrazo! Los gallos blancos aprovecharon el mal momento de los rayados y se llevaron el resultado. Un gol bastó para que el Querétaro recibiera respiración de boca a boca. Más bien de boca a pico, ¿no? ¡Qué bárbaro! Se da la vuelta y mete. Penuta larga. Diego de la Torre la está buscando. Cosme está dentro del área. Toquecito a un lado de Jonathan. Los Tuzos siguen ganando y el San Luis sigue perdiendo. Los reales están en problemas. Ese San Luis no gana desde que Felipe Calderón era presidente. El Pachuca les ganó 2-1 con un golazo de Ángel Reina y su festejo de luchador. ¡Del Pachuca! El esférico con la chita, 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 golazo a chita. Se de Suárez define. ¡Sí! Le va a pegar a Emilio, Emilio. Golpe directo. ¡Sí! Todo el perfil, el servicio lo aguanta, se mete al área. Ahora de Zurda viene el disparo. ¡Golazo! ¡Sí! Es un golazo, un golazo por donde se le busque. Un verdadero señor gol de Reina, ¿eh? ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo ubica? Los Tigres volvieron a empatar ahora a uno con el Morelia de Bustos. Los Monarcas ahí la llevan. Es que le pusieron como el Gondelbrano a los Bustos del Morelia. Y los de Nuevo León siguen invictos y líderes. Porque aquí puede venir con el tiro directo. ¡Así lo hace! ¡Gol! ¡Y el gol está! Al partido, viene el centro de Salinas. Baló para Mancilla. No tiene Mancilla. No controla. ¡Viene el tiro! ¡Ochoa! ¡Ochoa, gol! Esta fiel está muy mansa. No le mete gol ni al arco iris y volvieron a perder. El Puebla de la Puente les ganó 1-0. Y el León se encuentra en los últimos lugares de la tabla. ¡Tablazos no los que le deberían de dar a esos jugadores! No son ni la sombra de lo que fueron el torneo pasado. ¡Aquí viene la franja! ¡Atención el disparo! ¡Gol! ¡Gol! Anda prendido el delantero y los rojos y negros están más preocupados por el campeonato que por el descenso. ¡Mira esta cadena con ustedes! ¡Y cuidado que viene Bravo el primero y se los canto, se los canto, se los canto! ¡Adentro! Los Pumas y las Chivas volvieron a empatar como de costumbre. Ahora fue 1-1 con un golazo de Martín Bravo que sorprendió a Michel un poquito adelantado. Ese empate estaba bien cantado, yo ya sabía que iban a quedar así. Los del UNAM estuvieron a punto de ganar, pero el árbitro anuló el gol de la victoria. Pero todavía no hay gol, gran servicio Martín Bravo, va solo Martín Bravo. ¡Gol! Es un gol con causa, aquí estamos viendo la repetición, que bien resolvió. Ir la jugada y pararte rápidamente. Exacto, recuperarse aquí. ¡Gol! ¡De los Chivas! El Toluca se fue de vacaciones a Cancún y después aprovechó para ganarle al Atlante con un gol de Luis Tejada que ya volvió a probar el dulce sabor del gol. Es bueno el servicio, Acosta va a mandar el centro a media altura, el remate y el gol del Toluca. Bueno, nos vemos la próxima semana con los resultados de la jornada 10. ¡No! ¡A ver, la sorpresa, antes de que me vaya! No olviden que vamos a estar regalando consolas Xbox, así que métanse a Fambolero.com a la panorámica de la América Cruz Azul para que chequen todas las bases. ¡Voy corriendo a checarlas! A los que les gusta el fútbol, muchísimos besos. Y a los que no, un gol como el que se le fue a Osvaldo. ¡Oh, no! Con los terroristas.